Hemos aprendido y sabemos que la enfermedad intestinal es crónica progresiva, es una enfermedad que afecta básicamente a pacientes jóvenes, que les daña la calidad de vida y que está asociada con necesidad de cirugía, con hospitalizaciones. La pregunta sigue siendo, ¿cómo tratamos y cómo prevenimos esas complicaciones y cómo podemos hacer un mejor trabajo para nuestros pacientes? Entonces, si le damos una mirada, podemos alterar la historia natural de la enfermedad intestinal inflamatoria. Si miramos la era biológica, podemos ver, tenemos datos de antes del 2000 y después luego del 2000, después de la producción de la terapia biológica. Ahora, si miramos para colitis ulcerativa y enfermedad crónica, podemos ver que en un en cinco y en diez años, la terapia, la introducción temprana de la terapia biológica, de hecho, beneficia a esos pacientes. Y si miramos, disminuimos la necesidad de mayor tratamiento con el paso del tiempo. Entonces, habiendo dicho eso, también en este estudio gigantesco con un amplio número de pacientes con colitis ulcerativa y crónica, vemos que el porcentaje de pacientes con enfermedad de crónica y con colitis ulcerativa, después de la introducción de la terapia biológica, disminuimos la necesidad de resección a los cinco años. Y para los pacientes de colitis, prevenimos la cirugía con la introducción de la terapia. Habiendo dicho eso, si damos terapia biológica temprana, logramos mejor respuesta y menos complicaciones. Por lo tanto, prescribamos terapia biológica para todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. Entonces, es que una talla le sirve a todos los que tienen enfermedad inflamatoria. ¿Ustedes creen que esa es la respuesta correcta? Pues la respuesta es que no. Sabemos que los tratamientos convencionales podrían aplicarse para un abordaje específico individualizado. ¿Y qué pasa con los tratamientos convencionales en enfermedad inflamatoria? Tenemos las cinco asas, la sulfasalina, se describió a principios de los 30. Tiene dos compuestos, la sulfapiridina, que es un metabolismo activo, que es el responsable de la mayor parte de los eventos adversos. Y tenemos la porción de las cinco asas, que es la responsable de los efectos antiinflamatorios. Más recientemente, tenemos lo que llamamos las cinco asas purificadas, como la mesalacina o la salacina y balsalacida. Y el mecanismo de acción de todos estos todavía no está completamente bien entendida. Entonces, ¿qué tenemos en la literatura que soporte el tratamiento para nuestros pacientes de enfermedad intestinal en cuanto a las cinco asas? En esta revisión sistemática y este metaanálisis publicado en el 2021 mostró y incluía 26 estudios, 25 de ellos aleatorizados, controlados, de más de mil pacientes con baja heterogénea y sin asimetría. Mostraba que la mesalacina tópica combinada con mesalacina combinada y tópica beneficiaba el tratamiento para colitis ulcerativa comparada con el placebo y puede lograr residua clínica y endoscópica en estos pacientes. También, si buscamos lograr la residua clínica y endoscópica en todos estos pacientes con baja heterogénea y baja asimetría, también podemos ver que el tratamiento combinado oral y tópico con mesalacina logra mejores resultados en términos de residua clínica y endoscópica para los pacientes de colitis ulcerativa. Este estudio reciente, un ensayo fase 4 no intervencional, el IMPACT, fue realizado en una cohorte holandesa que incluyó 151 pacientes y el objetivo era valorar la efectividad de los medicamentos de liberación prolongada para buscar de mesalacina incluyendo remisión endoscópica y clínica. Con el paso del tiempo, el tratamiento 2 a 3, 3 a 6 y más de 6 meses, podemos ver que disminuimos el riesgo de la recibida viva de la enfermedad y logramos respuesta endoscópica en los pacientes de colitis ulcerativa tratados con este medicamento. Entonces, estas son las dosis sugeridas para los compuestos de 5-ASA en pacientes de colitis ulcerativa y sabemos que la carga inflamatoria alta podría beneficiarse de mayores dosis. Pero tenemos que recordar que cuando lo hacemos, podemos reducir la adherencia en hasta el 40% de nuestros pacientes. Entonces, los compuestos 5-ASA ideales son los que se pueden prescribir con una dosis única de uso diario. ¿Qué pasa con los inmunosupresores? No estoy hablando ni de la ciclosporina ni de pacrolimus, pero vamos a hablar acerca de metrotexate, azatepeorina. Y podemos prescribir esos inmunosupresores de uso de largo plazo para mantenimiento, para pacientes refractarios o intolerantes a las 5-ASA o pacientes que dependen o que son refractarios a los esteroides. Entonces, también sabemos que para las teapirinas hay un inicio de acción demorado y que no deberían ser utilizados como monoterapia para la inducción de la remisión. Sus mecanismos de acción son complejos y no completamente claros. En este cohorte gigantesco evaluando el uso de teapirinas para pacientes de colitis ulcerativa, tenemos un seguimiento medio de 8.5 años y un inicio de tratamiento más o menos en 10 meses después del diagnóstico. Sí sabemos, o los resultados muestran que los pacientes con cualquier uso, casi 700 pacientes hubo respuesta primaria en 74.5% de los pacientes de enfermedad Crohn. También podemos ver que una gran proporción de los pacientes mostró eventos adversos, pero casi un 40% de los pacientes no mostró ningún evento adverso. Y por los pacientes de colitis ulcerativa, también sabemos que el seguimiento medio fue de más o menos 10 años, y el inicio del tratamiento en más o menos 28 meses después del diagnóstico. Y también podemos ver que 85.5% de los pacientes de colitis ulcerativa eran respondedores primarios a las teapirinas. En este estudio reciente publicado en JCC hace un año, vemos el estudio OPTIC, un estudio multicéntrico doble ciego placebo que incluía pacientes con colitis ulcerativa activa, a pesar del tratamiento con los cinco asas y aleatorizados después a tratamiento con metafirina o placebo. Se dieron esteroides en la primera semana y los cinco asas se continuaron con cinco asas e incluyeron 59 pacientes. Y lo que vemos después de un año de tratamiento es que los pacientes que recibieron la metafirina lograron, comparado con el placebo, pudieron lograr remisión clínica endoscópica histológica, lo que significa que se beneficiaron del tratamiento de las teapirinas durante un año. Entonces, sí, sabemos que la asateaporina funciona. Así que este estudio buscaba evaluar este tema, incluyendo 104 hospitales en el Reino Unido, más de 6.000 pacientes de enfermedad de Crohn y más de 4.000 pacientes de colitis ulcerativa. Y lo que vimos es que para la enfermedad de Crohn, los que podían beneficiarse con la asatoprina eran los que iniciaban el medicamento en una edad mayor y que tenían enfermedad en el colon. Y les iba peor si tenían enfermedad perineal y el inicio del medicamento era antes de un año del diagnóstico. Seguramente porque era una enfermedad más severa. En los pacientes de colitis ulcerativa les iba mejor si tenían proctitis. Luego, ¿qué esperar de la asatoprina como monoterapia? En este cohorte, cerca de 11.000 pacientes. Para pacientes de enfermedad Crohn, el seguimiento medio fue de 8 años de tratamiento. Y los respondedores tuvieron 16 años de tratamiento y la eficacia fue de alrededor del 35%. Para los pacientes de colitis ulcerativa, la media fue de 9 años de tratamiento y los respondedores permanecieron en el tratamiento durante 7 años y la eficacia fue de alrededor del 52%. Entonces, sabemos que la asatoprina funciona mejor en pacientes de colitis ulcerativa que en los de Crohn, pero también funciona en algunos de los pacientes con enfermedad de Crohn. Y cerca del 20% de los pacientes eran no tolerantes en ambos medicamentos. Hubo que suspender el tratamiento. ¿Y qué pasa con la asatoprina y la cirugía? Después de 20 años de seguimiento, tanto de enfermedad Crohn y de pacientes de colitis ulcerativa, podemos ver que el tratamiento con asatoprina, solo 4.4% de los pacientes con colitis con uso de este medicamento requirieron cirugía. Y cerca del 21% de los pacientes con enfermedad de Crohn utilizando el medicamento requirieron cirugía después de iniciar el medicamento en 20 años de seguimiento. Y a lo mejor pacientes seleccionados de asatoprina también pueden alterar el curso natural de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con el metotrexato? Tenemos estos datos en la literatura. Tenemos menos datos para enfermedad de Crohn, es inmunoterapia comparado con las asatopinas. Puede ser efectivo para mantener la remisión en pacientes con Crohn, pero los datos sugieren que su mayor efectividad podría ser reducir la formación de anticuerpos, antimedicamento y se debe utilizar como terapia combinada. Y estas son las dosis sugeridas para los inmunosupresores, tanto para enfermedad de Crohn como para colitis. Y también podemos recordar que la asatoprina puede utilizarse como monoterapia para la residiva posoperatoria en pacientes de alto riesgo. Entonces, antes de decidir cuáles pacientes son los que deberían recibir terapia convencional, tenemos que estratificar a estos pacientes, estadiar a los pacientes. Y hay que saber cuál es la diferencia entre la severidad de la actividad de la enfermedad y la severidad de la enfermedad como tal. Porque la severidad de la actividad la podemos estratificar a los pacientes como leves, moderados o severos en cuanto a su enfermedad con base en el CDI o el INDC Harvey o el Mayo o el puntaje endoscópico. Pero realmente no estamos valorando la severidad de la enfermedad. Y la severidad de la enfermedad conlleva muchos otros factores tales como el impacto de la enfermedad, los síntomas, la calidad de vida, la necesidad de tratamientos anteriores, la carga inflamatoria, la extensión de la enfermedad, los hallazgos endoscópicos y radiológicos, los biomarcadores. Y también podemos valorar si estamos frente a una enfermedad complicada con daño intestinal o con resecciones intestinales anteriores. Entonces, para predecir los desenlaces de la enfermedad, tenemos que estratificar a nuestros pacientes por riesgo. Y por supuesto, como mencionamos en la terapia biológica, esto también es cierto para la terapia convencional. Si reconocemos la enfermedad tempranamente e iniciamos el tratamiento más adecuado tempranamente, también respetando la ventana de oportunidad, podríamos alterar los desenlaces de la enfermedad. Y para eso tenemos que establecer nuestros objetivos, que son los objetivos inmediatos y los objetivos de largo plazo. En los objetivos inmediatos, tratamos la actividad inflamatoria, mejoramos los síntomas y luego en los objetivos de largo plazo, prevenimos la progresión de la enfermedad, las complicaciones y el daño al intestino. Haciendo eso, podríamos reconocer el paciente adecuado para el abordaje más adecuado. Entonces, al seleccionar el paciente adecuado con el medicamento adecuado en el momento correcto, tenemos que estratificar a esos pacientes. Y esta es una tabla muy interesante que muestra cuáles son factores de riesgo altos y bajos para la estratificación de riesgo para enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Si miramos la enfermedad de Crohn, los pacientes de bajo riesgo serían pacientes con un diagnóstico con más de 30 años de edad, con enfermedad menos extensa, sin enfermedad perianal o rectal, con úlceras superficiales, sin cirugías anteriores y sin complicaciones. Para los pacientes con colitis, los pacientes de bajo riesgo serían aquellos con enfermedad menos extensa y aquellos con actividad endoscópica leve. Entonces, ¿cómo posicionar el tratamiento convencional en nuestros pacientes? Para enfermedad de Crohn, ya mencionamos que tenemos que estratificar a estos pacientes y a lo mejor los pacientes con actividad leve, sin cirugías anteriores, sin daño al intestino, con enfermedad menos extensa, con baja carga inflamatoria, con bajo impacto de la enfermedad, sin tratamientos anteriores, sin hospitalizaciones anteriores, ni pacientes oligosintomáticos. Aquellos son los que podrían beneficiarse de la terapia convencional como opción para su tratamiento. ¿Y qué pasa con la colitis ulcerativa en los pacientes con enfermedad leve a moderada? El tratamiento convencional es la regla. Es muy importante que lo digamos. Y en la colitis ulcerativa moderada severa, el tratamiento convencional es un paso muy importante. Así que para concluir, el reconocimiento temprano de la enfermedad y la remisión temprana en unidades especializadas en enfermedad inflamatoria, respetando la ventana de oportunidad, podría impactar y alterar el curso natural de la enfermedad de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que saber cuáles son los factores pronósticos de las deslaces pobres y reconocerlos antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Hay que tratar a la DIANA. Hay que conocer cuáles son los objetivos, porque independiente de qué medicamento utilicemos, tenemos que lograr esos objetivos. Y una de las cosas más importantes acerca de estos objetivos de tratamiento es monitorar la actividad de la enfermedad. Y para esto tenemos que optimizar el tratamiento para poder lograr nuestra DIANA, nuestro target. Y la terapia convencional sí beneficia a pacientes seleccionados de enfermedad inflamatoria intestinal. Y la inclusión de los pacientes y la preferencia de los pacientes deben incluirse en todas nuestras decisiones. Y les agradezco a todos por su atención.